Se acabó el recreo. Ya tenemos en línea, creo que lo tenemos en línea, a Andrés Burgueño, a Lesbalde, de la Sangre de Verónica, un grupo de punk rock, de ícono de este país. No sé si no son los padres, ahora lo vamos a preguntar bien. Auténtico representante del Hazlo Tú Mismo, ¿no? Más o menos como esta radio. Sí. Como Radio Ulmá. Así que bueno, Andrés, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo estamos, Andrés? Fernando, Martín, qué alegría, un placer, buenas noches. Bueno, loco. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Pará, primero que nada, primero que nada, primero que nada, una salvedad. No estás hablando con Andrés Burgueño, estás hablando con Andrés Valdez. Yo soy el manager de la Sangre de Verónica y Andrés Burgueño es el que canta y toca el bajo. Es verdad. Pero, en fin, somos Andréses los dos. Era un nombre muy común, allá por mediados de los 70, a fines de los 70, era un nombre muy común. Yo tengo muchos amigos Andrés. Mi madre no se forzó demasiado. Tenés que perdonar el tema mío mental de la sangre. La ansiedad del abuelo. La ansiedad del hombre mayor. Tranquilo, pero yo sé que estaban muy entusiasmados con él, porque además me lo transmitiste esta tarde cuando hablamos para confirmar que íbamos a hablar por teléfono. Me transmitiste y yo me quedé contento y dije, qué bueno. Bueno, además, punta al diablo, la gente de ahí, está todo bien. Y ustedes, bueno, les vengo siguiendo el programa ahora de que los conocí. Y está buenísimo lo que están haciendo ahí. Están manteniendo viva esa luz tan importante de todo esto, de esta música que hacemos nosotros. Y los que andan en la vuelta y todos los amigotes, porque es así, somos muchos. Somos muchos, no somos solo nosotros. Hay mucha gente haciendo cosas y eso está bueno. Y es lo que hay que hacer, hay que moverse, moverse y moverse. Porque si no, nos comen los piojos. Vamos arriba, estamos acá resistiendo. Exactamente. Esa es la palabra. Exactamente. Andrés, bueno, quería, primero que nada, antes de hablar del disco que está ahí, y de los temas que hemos pasado y todo, bueno, hablar un poco de lo que es la trayectoria de la sangre de Verónica, ¿no? De todos estos años son 32 largos, más o menos, ¿no? Se cumplen así, te diré que ahora en el invierno, en una fecha indeterminada, se cumplen los 32 años. Básicamente la fecha que tenemos así como de cumpleaños, porque le buscamos la vuelta de vos, ¿y cuándo fue? ¿Te acordás? Sí, sí. Ah, fue el primer sábado de diciembre del 89 que fuimos a la canastita, y ahí hablando con ellos, porque en realidad yo conozco la banda a partir del 94, y ahí, bueno, me hago amigo, y ahí tengo un proceso de que me incorporo, pero terminamos llegando a la conclusión de que el primer ensayo fue el 3 de diciembre del 89, en la sala que se llamaba la canastita, y ahí quedó como que quedó esa fecha del cumpleaños. Pero es como, a mí me pasó con alguna novia, de que no me acordaba cuándo, ¿qué día fue? ¡Ah! Tal cosa, ¿viste? Y terminó, ¡ah, sí! El toque aquel que tocamos en la barraca, sí, ese día nos conocimos, pero está. Claro, pero bueno, quedó por ahí, con ese nombre. Yo quería hacerte una pregunta, se me ocurrió en estos días que mirando un poco de todo el documental que vos produjiste, produjiste, perdón, e hiciste, bueno, todo, que está buenísimo. Cuando una banda así llega con todo este tiempo, ¿no? Que se transforma así, ¿qué viene a ser hoy La Sangre de Verónica? Es como una banda de culto, que yo creo que es una banda de culto, ¿no? Esa permanencia tantos años, ¿no? Que se transformó bastante en eso. ¿Cómo lo siente la banda? Yo, en lo personal, si vos me preguntás a mí, como un fanático que soy de la banda, porque justamente fue eso, yo conocía a la banda en un toque que hubo en el gimnasio del Liceo Damaso, en el 94, en fecha indeterminada, por supuesto, porque es imposible acordarme de una fecha, y ahí como que yo tenía 16 años, ¿viste? Y me voló la cabeza eso que había visto, que además, una semana antes, ponele de eso, un amigo, el Álvaro, hermano de Gonzo, Gonzo, vocalista Silverado, que ahora está haciendo una movida solista, que son amigos del Liceo, me pasó un cassette, ¿viste? Me dice, no, esta banda, escuchá a Valde, no sé qué, que va a tocar ahora el sábado, ahí en el Liceo, no sé cuánto, a ver, a ver, a ver, no sé qué, está la sangre de Verónica. Dije, papá, mirá, me gustó. En aquel momento el sonido también que uno escuchaba, ¿viste? Sí, sí, estamos muy acostumbrados a toda esa calidad, y a que cualquiera agarra en la casa una computadora y graba un disco, nosotros lo estamos haciendo, lo puede hacer cualquiera, te imaginarás, lo estamos haciendo nosotros, lo puede hacer cualquiera. Entonces, pero antes no era así, entonces llegaba la grabación, y de Uruguay, sí, tenía cassette de los traidores, de los estómagos, de la tabaré, pero no te llegaba tampoco un cassette de demos de banda, después los demos aparecieron por todos lados, pero en aquel momento no, entonces me mostraron, fui, vi la banda, piré de color, después llamó Quilombo, ahí se agarraron a las piñas en el Liceo, en el gimnasio gente del Liceo, pero eso ya es otro cantar, eso después pasó todo el tiempo. Todo el tiempo pasó, exactamente, sí. Pero en fin, me gustó la banda ese día, y me arrimé, como cualquiera que se arrima en un toque, digo, hoy en día, justamente yo soy experto en arrimármemele a los músicos a charlar, ¿viste? Sí, yo también soy. Pero en aquel momento daban mis primeros pasos, ¿viste? Claro. Porque es la que uno hace. Es la que uno hace, exacto. Pero en definitiva, me arrimé, empecé a hablar con Andresito, que fue el primero que como que pegué onda, y ahí fui al siguiente toque, y después me dijeron que ensayaban el sábado a tal hora en tal lado, y fui al ensayo, y empecé en un proceso de amistad de año, que hoy en día continúa construyéndose, ¿no? Claro. O sea, vos estás desde los comienzos con ellos, entonces. No. O más o menos. Desde el 94. Desde el 94. Como en el 2001 recién. Padre. Pero también porque no tenía manager, o sea, fui fan, después empecé a ir a todo, después ayudaba a cargar los equipos, después ya iba temprano a la prueba de sonido, y después ya nos juntábamos a tomar birra, y después iba a todos los ensayos, y en definitiva nos hicimos amigos, que es lo importante, porque yo creo que yo soy un fiel convencido de que en una banda lo primero que hay que tener en cuenta es lo humano, ¿viste? Porque es lo que te hace perdurar con el tiempo. Claro. Porque si vos, bueno, yo soy músico profesional, toco como la concha de la madre, y me contratan para grabar discos, no sé qué, voy, toco, y claro, hago unas interpretaciones magistrales. Bárbaro. Claro. Buenísimo, tenés un laburo. Pero en lo humano no queda nada. Nosotros construimos en lo humano, y la sangre integrónica es una banda que perduró en el tiempo por lo humano, por las personas que la integran y por las confusiones. Por los sangrientos ahí, los que lo van a ver, ¿no? Porque tienen un gran compilado de fanáticos que lo siguen a todos lados. A la sangre la hace grande de su gente. Claro. Siempre es así. Esa es la realidad. Porque la sangre tiene gente que, o sea, a nosotros, cada vez que se previsó un hombro para llorar, siempre estuvo el hombro de un amigo y de muchos amigos para llorar, y cuando tuvo que poner la espalda contra la espalda para aguantar lo que venía, también hubieron un montón de amigos que lo hicieron y que lo siguen haciendo. Por eso la canción Ciertas Emociones, esos rostros que se mantienen en el tiempo. Para esa gente que te aguantan en todas, que ya va mucho más allá de lo musical, ¿viste? Sí, claro. Para que vaya... Estos radios en vivo, estos radios, ¿verdad? Sí, sí, este es el perro que te está viendo, loco. Llegó la patrona y la perra escuchó. Pero ahí está entrando, ya se termina el ruido. Un saludo, un saludo para ellos. Es raro escuchar, digo, me pregunto, que un manager hable de lo humano. Sí, es verdad. Es medio raro, ¿no? Bueno, pero eso es lo que pasa, el título de manager. Yo me convertí en manager porque toda la puta vida tuve amigos músicos que venían a mi casa, que traían la guitarra, tuve guitarras, tuve bajos, instrumentos que me dejaban. Vos, Valde, te dejo acá, me la llevo el lunes, vengo a buscar la guitarra y vinieron un año y medio o dos años después a buscar la guitarra. Siempre tuve instrumentos en mi clase y nunca pude aprender a tocar nada, ¿viste? Porque, ah, si agarro la guitarra española en un fogón, en rocha, ahí, en puta diablo, en verano, queriéndome hacer el rockero viejo con onda, capaz que te toque un raguña a las piedras medio me he tocado, ¿viste? Y loso, ¿viste? Bien, aplauso. Alguna vez yo te toco, pero otra cosa no, ¿viste? Te aplaudo, te aplaudo. Y la verdad es que yo soy un fiel creyente de que en la vida cada individuo tiene que encontrar su lugar específico, ¿viste? Claro. Y no tratar de ocupar el lugar de otro, porque cuando tratamos de ocupar el lugar de otro siempre, indiscutiblemente, estamos condenados al fracaso. Entonces hay que ser uno mismo y chau, y al que no le guste que no venga, porque mejor que no venga. Claro. No vengas. Y a ver, para que la gente que no está metida en el métier de la música, ¿no? De no estar rodeado de músicos, no conoce a alguno, ¿cuál sería el trabajo de un manager, por ejemplo? No tengo ni la menor idea de cuál sería el trabajo de un manager, para decirle fielmente para que alguien vaya a tomar nota. Yo le puedo decirlo, lo hago yo, como en ese título que tengo, y que además lo hago respetar, porque está muy bastardeado, la palabra manager está muy bastardeado producto de que, claro, obviamente, cuando hay mucho cagador en la vuelta, que los conozco a todos los cagadores, y hay unos cuantos que además hasta son amigos. Bien. Bueno, vamos. Pero se termina bastardeando el título o el lugar que ocupa esa persona, la banda, que es absolutamente importante, como también lo es el del sonidista, cuando las bandas tienen un sonidista, que, oh, esta banda, estos argentinos, me dicen que si no van con el sonidista, no van, pero porque el sonidista, indefectiblemente, si realmente está comprometido con lo que la banda lleva adelante, sea lo que sea lo que la banda lleva adelante, ¿no? Nosotros estamos para laburar y vamos a hacer seis boliches por noche, está perfecto, el sonidista tiene que estar comprometido con eso, con laburar y hacer seis boliches por noche. Y lo mismo el pibe que te hace la luz, y lo mismo los amigos, los stage, que te den una mano arriba del escenario, todos son importantes porque, en definitiva, cuando vos estás tocando en vivo, lo que estás haciendo es dar un espectáculo. Claro. Sin más, lo que pasa a veces es la palabra show, la palabra espectáculo, viste, mucha gente, sobre todo en el ambiente que me muevo yo, el ambiente del punk, y eso, viste, como que le rechinan esas palabras. Pero no, yo creo, yo soy un convencido de que hay que decir las cosas como son, porque querer hacer un show y dar un buen espectáculo no es venderse o hacerse dar, es querer ser respetuoso por el que te viene a ver, y más aún porque cuando sabes que te viene a ver gente que además son amigos de años, que siempre están y que jamás te manguean la entrada, porque van y compran la entrada porque saben que están dando una mano para hacer el evento y están concientizados con eso, ¿me explico? Tal cual, perfecto. Entonces, y siempre están y a veces ponenle por no mangarte y no van y después yo los llamo, oh, boludo, ¿qué pasó que no viniste? No, que no tenía plata. No jodas, boludo, no se amaron, me decís que no tenés plata, boludo, y te pongo en la lista. Claro, claro. No, pero el del boliche, el del boliche después bardea, que viste que ahí hay bien invitado, no, que bien invitado. O sea, yo, bueno, si yo me moví para ir a hacer alguna cosa, esa es otra movida, la del bolichero, viste, que destrata al músico, al artista, y por más desconocido que sea, viste, hay gente que baja la cabeza y en definitivo bajando la cabeza y no revelándose ante esa situación, genera que al final después nos jodan a todos, ¿entendés? Estamos de acuerdo. Porque está bien, o sea, yo no te vendo, vos sos bolichero, tenés una empresa, está perfecto, estás laburando, está bárbaro, genial que así sea, porque gracias a que alguien se pone a laburar con eso es que en definitiva se abren espacios, viste, o sea, que no es que el bolichero no es un enemigo, al contrario, el bolichero es un aliado estratégico. Tal cual. Pero lo que hay que hacer cuando el bolichero te quiere tocar el orto, vos decísle, vos, loco, está todo bien, vinimos de onda, yo sé que no te vendo entrada, que no hace guita conmigo, que lo único que ven son cinco amigos, pero son borrachos y te compran dos birras cada uno, está, entonces no te voy a pedir nada, pero no me basurí, no me destrastes. Yo siempre me rebelé ante eso y siempre lo hice valer, viste, me costó un par de desayuno, ¿qué? Me fui más veces a mi casa con la cara llena de dedos, en otras épocas, ahora por suerte no, llego y la gente me dice, sí señor, ¿cómo no? Por favor, pasa nada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no, pero qué tema, esto que mencionabas, que respeten a los artistas, ¿no? Yo creo que el que es artista se tiene que hacer valorar el mismo. La gente ve de vos lo que vos querés que vean, entonces si vos te gusta bajarte los pantalones, lo que la gente va a decir después es que a vos te gusta bajarte los pantalones, y si no te gusta bajarte los pantalones, y te bancás que te llenen la cara de dedo, y bueno, la gente indefectiblemente va a decir que a vos te gusta que te llenen la cara de dedo, pero me parece que no es lo mismo, prefiero que me digan que me llenen la cara de dedo y que vengan a llenármela. Qué grande, la verdad es así, tenés toda la razón del mundo, che. Escuchá, yo tengo algunas preguntas que las podés contestar vos, porque sos tan fanático de la banda, manager, estás adentro de la cocina, yo tengo una pregunta. Pero soy el único manager que hay en la vuelta que hace entrevistas, que hace entrevistas a la radio. Hablo con propiedad, mi amigo, porque nosotros somos un grupo humano, cada uno hace lo suyo y yo me encargo de hablar. Bien ahí. En este caso fue porque el baterista está trabajando hasta las ocho y media de la noche y el vocalista no podía, entonces cuando ellos no pueden, ¿quién va a ser la segunda? Siempre hay alguien, tal manager, pero es lo mejor que te pudo pasar a vos. Qué grande. Che, loco, no, quería preguntarte, porque el primer álbum, mirando todo lo que pude, mirar y ver de la sangre de Verónica, porque realmente te digo, yo escuché, conozco algunas canciones y todo, pero no soy fanático, no las seguí nunca y la verdad que me arrepiento porque es tremenda banda, la verdad y tiene tremenda historia. No, pero ¿por qué no? Ahora la conozco, ¿no? No se arrepienta, al contrario, la conoció ahora y está bien, es un buen momento que conoce ahora. No, no es que no la conocía, ¿no? No, ojo, pero digo, no estaba metido porque a mí me gusta mucho más el metal, ¿no? Soy más metalero, que no tiene nada que ver, ¿no? Me gusta toda la música, pero te quiero decir, en esos años que la sangre arrancaba... No, a mí me gusta mucho el metal, mucho metal. Pero viste que uno a veces se pone medio obtuso y con los años evolucionás y vas viendo otras cosas y es lo que me pasó a mí, por lo menos. Sí, a mí me pasa también, pero también por otro lado me pasa que escucho mucho las bandas de mis amigos, ¿viste? Tengo muchos amigos metaleros y estoy en eso en escuchar las bandas de mis amigos. No pasa que nada, siempre tengo música para escuchar porque por suerte la vida me dio un montón de amigos músicos, que cada uno está haciendo su cosa, que todo el mundo está remando para adelante y están sacando cosas, la producción y a mí me encanta conocer lo nuevo. No salió todavía, pasame lo que yo lo quiero escuchar primero. Es eso, claro. No, te quería preguntar que sobre el primer álbum de la banda que se llamó, por el nombre, ¿no? En el lugar y en el momento equivocado, vos como, no sé, fanático de ese momento o que los conocés ahora y todo, ¿estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Ellos? ¿Vos creés que fue así? Sí, sí, sí. Y mirá... Yo mirando el documental te digo que sí también, ¿no? Después de mirar el documental, por supuesto... Ese es el primer disco que se editó por un sello escográfico y que salió en formato CD. Como álbum, tal vez lo que pasa es que los... como álbum te diré que hay uno anterior que se llama Tarde para todo del año 95, que si bien salió en cassette, no salió en CD en su momento, ya era el... ese es el primer álbum, ¿viste? Porque es un material que tiene 10 canciones, ¿viste? Y que, bueno, yo cuando lo escuché ese material pili de colores, pero eso es otro tema. En cuanto, entonces, bueno, solo con esa salvedad. Después hay tres demos anteriores, uno de 92, 93, 94, que hoy en día lo bueno de una banda cuando tiene 32 años es que dejan de ser demo y se pasan a convertir en EP. Ya son los primeros EP. Y uno se siente y dice, pa, si esto sonaba como el orto, sonaba como el orto, pero ahora ya se llama el EP. Claro, vamos. Claro, es eso. Bueno, pero entonces pará, porque si no me divago, ¿eh? Sí, sí, no te vas a carajo. Mirá que yo soy de divagar. ¿Sabés por qué te preguntaba por el nombre, no? Digo que si ese era el sentimiento de ellos en ese momento. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque vos fijás y ponete todo y cada una de las cosas en la vida y en general, hay que ponerlas en el contexto histórico que se daba, en el año, en la edad que vos tenías, en cómo eras, en fin, hay un montón de factores. Pero ese disco del año 97, en el lugar y en el momento equivocado, primero que salió en formato CD, fabricado en Estados Unidos, en definitiva yo creo que el nombre reflejaba a fines de los noventa, el mundo estaba escuchando el New Punk que le decía en aquel momento. Esperá que te estamos perdiendo un poquito, se está entrecortando, no te estamos... ¿Nos escuchás? Link, sentí todos osprey con discos como el Smart, el thing that happened to you. Hola. Hola, hola. ¿Se corta ahí la comunicación? Sí, se corta. ¿Todo con mal? Justo se estaba cortando, cuando arrancaste a contestar, se empezó a cortar todo, ahí te escuchamos perfecto. Ahora me arrimé y me senté al lado del modem. Ah, ahí está, quedate ahí, por favor, te lo pedimos. Bien, ¿puedes arrancar de nuevo un poquito? Bueno, te decía que en el lugar y en el momento equivocado, que eso fue lo que me preguntaste. Sí, exacto. Del año 97, en aquel momento los amigos, la gente que andaba en la vuelta empezaba fuerte a escuchar lo que decían el New Punk en ese momento, que eran las bandas como Green Day, después del disco Dookie, Offspring, Blink 182, al mismo tiempo que aparecían bandas como Ransi, por ejemplo, que prometían ser más punk, por decirlo de alguna manera. O bueno, Barreligion, que ya era una banda que la veníamos nosotros en los personales escuchando ya un tiempito antes. Sí, Bandún, tremenda banda Bandún. Y entonces, en definitiva, La Sangre, yo creo que graba un disco que tiene un sonido, es impresionante el sonido de eso, porque cuando vos lo llevas al contexto del año 97, el sonido de ese disco, de en el lugar y en el momento equivocado, es impresionante, porque básicamente estábamos en el lugar y en el momento equivocado porque estábamos haciendo un punk fiel al 77, con ese sonido, en el momento en el que la gente lo que quería era escuchar otro sonido dentro de lo que podría ser catalogado como el punk. Y entonces, La Sangre de Verónica estaba en el lugar y en el momento equivocado para sacar ese disco. Esa es la respuesta de por qué el nombre y lo que se pensaba en su momento. Y hoy en día lo sigo pensando. Y escucho ese disco, y sé que le pasa a mucha gente, porque mucha gente me lo ha dicho, y lo retrotrae a un sonido fiel, ¿viste? Ese es un disco que yo te diría que es un disco con un sonido fiel al 77, pero de fines de los 90, 20 años después, del 97. Y otra cosa que yo miraba, escuchaba, observaba, leía y estudiaba todo ahí, desde la banda, digo, cómo lo fiel que siempre se mantuvieron, la coherencia social y política, si se quiere, en las letras, en la forma, ¿no? De llevar adelante, yo qué sé, el tema de los festivales, estar al margen de las ventas de discos, de un montón de cosas, que los ha mantenido increíblemente, en comparación a otras bandas, siempre ahí, arriba. Que eso no es tan fácil tampoco. ¿Hay un costo que debe haber pagado la banda también o no? Me parece. Sí, claro. Claro, desde el momento en el que se tomó una decisión de ir por un camino, y después, a lo largo del tiempo, se respetó esa decisión inicial que se tomó, porque fue eso. Con sus defectos y sus virtudes. Claro, claro. Con sus alegrías y con sus llantos también. Claro, claro. Porque no es que, viste, oh, nosotros hicimos esto porque queríamos hacer esto. Sí, 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 sí. No era una pose, no era un cliché del momento. Nosotros tuvimos momentos que pasamos muy mal, y decíamos, pa, boludo, estamos haciendo mal, boludo, la puta madre que lo parió. Yo qué sé, la única banda que yo conozco, y además hay registro, hasta hay papeles, y en el documental es en la historia que nunca te contaron, que se puede encontrar en YouTube para todos los oyentes. Sí, señor, ya lo íbamos a decir después, Valde, en eso. Documenta lo que va diciendo, porque lo bueno que tiene eso es que documenta lo que va diciendo. Yo puedo inventar cualquier historia, o sea, pero cuando vos inventás una historia, después tenés que documentarla. Claro. Y nosotros documentamos lo que vamos contando con afiches, con fotos, con recortes de la prensa en su momento. Sí, 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 no, está clarísimo. Lo cual le da un valor al material o una credibilidad también, si lo querés ver. Obviamente que hay cosas que pueden estar siempre sujetas a la subjetividad que uno tiene, producto de que uno estaba ahí, y entonces uno cuenta lo que uno vio. Claro. Por eso no es un documental, el título del documental no es la historia del punk en el Uruguay, es la historia de la sangre de Verónica. Entonces, si bien yo considero que es un material muy valioso en cuanto a la historia del punk en el Uruguay, porque nombra muchas bandas, muchos boliches, muchas cosas que se hicieron, las cosas que nosotros hacíamos con otras bandas, y que lamentablemente todas las bandas de la camada desde el principio de los noventas, para fines de los noventas ya no existía ninguna. Sí, exacto. Estaba la sangre de Verónica nomás. Sí. Y después viene una nueva generación de bandas en el año 2000, y un montón de gente con la que empezamos a, que pegamos onda y que empezamos a tocar y tocar, y cuando terminó la primera década de los 2000, tampoco existían. Hay como una renovación cíclica cada una década en la música, que lo vivió el rock uruguayo. O sea, es un ejemplo absolutamente claro hablar del rock post-ditadura, que para fines de los 89 ninguna de todas esas bandas de la generación graffiti ya estaba tocando. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, y nos pasó que tuvimos todos esos vaivenes de mucha gente a estar solos, en el sentido, no lo digo en el sentido de público, porque la sangre siempre fue una banda que tuvo esos fieles, como vos decías ahora, siempre tuvo ese toque de banda de culto, yo creo que es una banda de culto, pero eso lo tienen que decir los demás, no lo voy a decir yo, ¿viste? Pero lo es, lo es, porque una banda es de culto cuando tiene gente que a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, y a veces, y ni hablar de décadas, siempre está. Y vos lo ves desde, a mí me ha pasado, ¿viste? Y esto a veces entra medio el viejazo, y entonces le querés decir alguna a los guachos, como para recomendar, como ellos tienen que hacer. Pero lo mío va por el lado de vos, no hagas lo que hice yo, porque mirá que a mí me fue un melorto, boludo. Pero en el fondo creo que en lo humano no, ¿viste? Nos fue bien a nosotros, nosotros, yo qué sé yo, voy a todos lados, voy a cualquier toque de cualquier banda, hoy en día, un balde, venga por acá, termino en el camerín, porque básicamente yo voy a los camerinos, ¿viste? A veces no voy a ver a las bandas, voy a charlar a los camerinos, eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que hago, yo no soy músico, ¿viste? ¿Para qué ir al ensayo? Yo no sé tocar una mierda. Yo lo que tengo que hacer es hablar por teléfono con los de la radio de Punta del Diablo, el viernes a las siete y media de la tarde. Ay, esa es, es esa, claro. No, buenísimo, la verdad que yo qué sé. Con Fernando, con Martín, la gente de Bulma. Bien ahí, loco. Che, no, la verdad que no sé, porque sería como estaríamos como hasta las cinco de la mañana hablando, porque hay tanta cosa, cuando vinieron todos los veteranos punkis ahí de Inglaterra, que eran grandes bandas, como los The Boys, todo eso que lo vi en el documental, que son cosas increíbles que han venido y que no se sabe, que también la prensa los ha ninguneado muchísimas veces, los ha negado, eso también hay que decirlo a esta banda, que es increíble. ¡Documentado! Y está documentado. Eso, fíjate que vinieron los The Boys y se hizo toda una gestión para que figurara en la agenda de la Intendencia que venían estos monstruos. La Intendenta de Montevideo en aquel momento, Oliveira, le dio en la Junta Departamental de Montevideo el título de visitante ilustre. Se han hecho muchas cosas. El documental está, eso es lo que tiene de bueno el documental, que va diciendo todo lo que se hizo, las épocas que nos prohibieron tocar en Montevideo. Nosotros no podíamos tocar en ningún boliche porque la Intendencia de Montevideo se lo había prohibido, espectáculos públicos, iban a los boliches y decían, mirá que la sangre de Verónica no nos puede tocar acá. Eso pasó acá, parece delirio. Pero ahí está, en el documental está documentado. Y después, bueno, que no podíamos tocar en la jurisdicción de la décima, eso era por los toques que se armaban bardo en pocito, un boliche que se llamaba El Cielo y un par de lugares más. Después ya no podíamos tocar tampoco más en El Cordón por los bardos que se armaron en la... ¿Cómo es en...? Bueno, se me van a veces las cosas de la mente. Bueno, pero... Junta Cadáveres, ¿viste? Y quedaba ahí en la calle Fernández Crespo. Sí, sí. Y el Templo del Gato, y siempre había quilombo. Siempre había quilombo, sí. Pero por otro lado, el quilombo tampoco era la sangre de Verónica que armaba el quilombo, ¿no? Sí, sí, sí. Había una efervescencia social también, una necesidad de expresión de un montón de gente que muchas veces la canalizaba en ir a recitales del punk de aquella época, sobre todo los que eran los de la cooperativa, los de la CAO, la cooperativa de la Nación Aranzada, la sangre era una de las bandas que estaba ahí, pero había cinco o seis bandas más. Sí, aparte... Y había una movida, una necesidad de expresión de un montón de gente, ¿viste? Sí, sí. Que lamentablemente, hoy en día yo creo que se murió. Te iba a decir eso. Antes teníamos que copiarnos un cassette y ahora el Spotify nos quema la mente de una y escuchamos media canción de una banda y le damos para adelante y escuchamos otra. Antes no se podía. Y todo eso que se perdió es lo que ha hecho que a mí entender el rock nacional hoy en día es absolutamente complaciente. Hay músicos de la concha galora que tocan, que es una cosa que vos lo escuchás y decís, pa, loco, ¿cómo tocan estos tipos? Pero a mí no me transmiten nada. Sí, sí, sí. El mensaje que dan es nada. Yo que sé, clavo, clavo mi remo en el agua. Clavo mi remo en el agua. Nunca me subió un bote, muchachos, la vida. Sí, no. Anduve en uno de goma una vez en una piscina. En eso estamos de acuerdo, sí, que se ha perdido un poco eso. Aparte en esos años 90, a pesar de que habíamos salido de la dictadura de que estábamos en su supuesta democracia, estaban todos los gobiernos de la calle, de Sanguinetti, de Valle, bueno, toda una serie de desastres económicos, sociales. Pero escucháme lo que dirán, la razia... Las razias siguieron hasta largo. Y la razia venían a los toques de roca, porque Tabaré Rivero, además es un gran amigo y aprovecho para saludarlo, mandarle un abrazo grande. Bueno, le mandamos un abrazo a Tabaré. Lo dijo de forma magistral, viste, que antes los vecinos me miraban con cuidado. Yo era para ellos un roguero en el atado. Sí, sí. Una razón, lo haciste la razón, porque yo cuando tenía 13, 14 años llegaba a mi casa, que vivo en un edificio, y los vecinos me miraban mal porque yo andaba con cresta y hacía cosas de esa hora. Me pongo la campera de cuero y aunque me pare los pocos pelos que me quedan, los vecinos van a decir que soy un sanguango. No van a decir otra cosa. Es inofensivo, vale. Sí, sí, sí. Pero antes no. Antes había... Pero esa energía es una lástima que se haya perdido. Exacto. Porque el punk, en este sentido, nació en la escuela de desocupado en Londres, más allá de la influencia que haya tenido del sonido del rock de garage y el punk que empezó en Estados Unidos, Ramones y esas bandas, que ya venía de antes, Tucci, cuando venía a hablar. Empezó ahí, en la escuela de desocupado. Y ahí está la verdadera esencia del hacer o vos mismo y de hacer las cosas sin recurso, que es lo que nosotros pregonamos y hacemos y pregonamos con el ejemplo. Exacto. Me atrevo a decir eso y que diga lo que diga. Estamos de acuerdo. Pero me esfuerzo, además, porque no es algo casual. Nos esforzamos por pregonar con el ejemplo. Sufrimos por pregonar con el ejemplo. Podríamos haber ido por el camino fácil y no, se nos ocurrió ir a joder. Porque somos así, ¿viste? Pero no nos fue mal. Mirá, al final no te va mal. No, claro. Bueno, Andrés, queríamos ahora, vamos a hablar un poco del disco. Hoy escuchamos al principio y lo tenemos de fondo, La Máquina de los Deseos. Escuchamos 9.11, si no me equivoco, al principio. Yo te la deliro, ¿no? Yo te la deliro. No, no. Nos ponemos a hablar. Pasamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Escuchá, para eso tenés que venirte al diablo una noche acá y pasamos toda la noche que vos quieras y hablamos hasta morir. Eso te lo aseguro. Bueno, bueno, la vamos a hacer, ¿eh? La vamos a hacer. La vamos a hacer. Vayan enfriando la birra. Pará, tengo un amigo que hace birra ahí. Ya sé que ya escuché ahí en la tanda que tienen una promo ahí de una gente que hace birra, pero tengo un amigazo que le quiero mandar un besito grande al Chinaje que vive ahí en Punta del Diablo y hace birra también. El Chinaje es un gran amigo mío de muchos años. No sé, capaz que no lo quieren ustedes. No, no, no sé. Nos estábamos mirando ahí con Martín que yo lo conozco de nombre, nunca lo vi, lo vamos a contactar. ¿Cómo no? Tremendo artista, tremendo artista, pasado de estos indios, pasado de rosca, la sonora que mande, como mandan nombres históricos, que te puedo decir, de la historia del rock uruguayo. Ah, bueno, lo vamos a... No, vive ahí, vive ahí. Lo vamos a traer para acá. Llevalo en vivo al Chinaje. Dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llevalo en vivo al Chinaje que no te vas a arrepentir. Loco, y breves días en la Nación Bastarda, entonces, ¿cómo es la onda? Bueno, breves días en la Nación Bastarda, el disco que estamos lanzando en esta movida de Asensillo. Ajá. Porque, bueno, estuve... Bueno, uno, viste, que es de barrio, viste, yo soy un pibe de barrio. Entonces, a mí me gusta estar parado en la quina y pispeando a ver qué hacen los vecinos. Claro, claro. Es así lo que hace el pibe que para la quina. Tiene junado todos los movimientos de los vecinos. Entonces, empecé a ver qué es lo que hacían otros, viste, y juné de que sacaban de alguna canción por un mes, viste. Claro, cambió como esto que varias bandas venían mencionando que ya no es sacar un disco sino ir sacando de Asensillo, ¿no? Pero sabés lo que tiene y nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Vos sacás una canción y la gente te la escucha. El que te sigue a vos, el que sigue a la banda te la escucha de principio a fin y además ponele le gusta a la canción y la escuchan 20 veces, ¿viste? Está pasando eso mucho con estas canciones que estamos sacando ahora este año porque me lo dicen mis amigos. Porque la sangre tiene muchos amigos y eso es buenísimo, ¿viste? Amigo mío me dice vos la escuché 10 veces, vale, la escuché 20 veces. Ah, buenísimo, boludo. Y bueno, y nos propusimos hacer este disco compuesto en pandemia porque como el Somos Vuestros Semen es un disco compuesto durante la peor crisis que vivió en Uruguay, que se recuerda. Exacto, tremenda etapa. Tremenda etapa, sí. Es un disco compuesto en par. Breve, breve, sí, dijeron que era la peor tapa de la historia del Robert Walsh y por eso para nosotros fue como ganar el graffiti de oro, muchachos. Bien, claro. Tremenda etapa. Porque lo hicimos para eso, porque queríamos, quisimos, porque esa etapa que, bueno, hasta me pasó de tener que discutir justamente con la plataforma Spotify, si voy a entrar, no está la etapa esa, porque hicimos una foto alternativa. Es verdad. Porque ellos asociaban de que nosotros con esa etapa atentábamos contra la comunidad LGTB y una cosa de una sarta de pavadas que me mandaron por mí, pero indescriptible. Una cosa de loco, y ahí me recalenté y contesté, le digo, no, muchachos, no te entendiste nada, escuchá el disco, escuchá lo que dice y ponete en el contexto del año 2002 y acá nadie atacó a nadie. O sea, acá básicamente lo que se quiso expresar era una cierta generación que nos gobernaba en aquel momento de quiénes eran que Valle, un montón de personajes como el que está arrodillado en cuatro patas arriba del sillón de su living en la etapa de Somos Vuestros M, con un disco que en definitiva si vos mirás el CD vas a ver que el diseño del CD es el mismo diseño que tiene el vinilo. Entonces, si no te gusta lo que hacemos, tomá, metételo en el orco a esa generación que nos gobernaba. Ese es el mensaje que daba la etapa de Somos Vuestros M, el que se quiso dar, lo que nosotros pensamos cuando dijimos oh, boludo, vamos a meter un viejo así como el viejo Valle con el disco en el orco no fue tan así, yo lo estoy parodiando un poco pero más o menos fue así porque nos reímos bastante cuando dijimos vamos a hacer eso y hicimos, conseguimos al viejo, al Matías, que se puso ahí y después Gabriel Cianciaruso que nos hace el diseño gráfico justamente de ese disco le bajó un poquito la cabecita para que no se notara cuál era la cara le puso el disco en el orto ¿entendés? hizo todo se puso ahí como en la pared como que parecía en la pared en la que la pared pareciera como grafiteado ahí chorreteado la sangre única Somos Vuestros M y está detonado y sí, a veces hay cosas que terminan siendo magistrales y salen desde lo más profundo del delirio y de la pavada totalmente, totalmente bueno Valde pero bueno y este disco porque me dio algo me dio algo perdón no, está bien está muy bien yo no sé para qué tomo cerveza bueno este disco Breve Día en la Nación Bastarda compuesto en pandemia es un disco que pretende mostrar todos esos sentimientos que todos hemos sentido en esta pandemia desde la rabia hasta la tristeza la melancolía el olvido la sensación de soledad y las ganas de levantarse para cuando esté completo y todo el mundo puede escucharlo y vaya viendo que los tracks van saliendo en el orden que el disco tiene el track 1 es 9.11 el track 2 es Menguante el track 3 es La Máquina de los Deseos en todas las canciones ha invitado 9.11 tiene a Fernando Madina la vocalista de Reincidentes España Menguante tiene a la guitarra Pérez que además es un amigazo también le mando un abrazo grande y que tremendo músico impresionante de otro palo totalmente diferente al que hemos estado nosotros siempre porque es el palo stone y bueno y esa onda pero se prendió también y también aportó lo suyo en una canción después ni hablar La Máquina de los Deseos que ya es en Spotify la canción más escuchada de la sangre de Verónica de todas 132 canciones que tenemos que participa el amigo Garo Aracelian ex La Trampa que ahora está como solista ya hace un tiempo sí señor estaba el Rivero también que una vez más está con nosotros nos da una mano siempre fue un gran amigo de un tipo que nos dio para adelante como nadie y además lo admiramos mucho y lo que y se viene hay un montón de bandas más representadas no le voy a adelantar porque por ahora viene siendo la idea ir largándolo de algo tirando de a poco porque lo bueno viene todo en base al chico mi amigo eso me dijeron a mí y cuando sufría y cuando sufría en la adolescencia de pronto dije bueno es eso bueno Valde loco te mandamos tremenda historia tremendas historias te mandamos un abrazo gigante a vos a toda la gente de la banda agradecidos por haber estado acá en el programa y en la radio nuestra y bueno loco te esperamos por acá por el diablo los esperamos después de octubre que ya te dije que eso sale con fritas solo poner una fecha ¿en octubre? ¿qué estás tirando después de octubre? ah después de octubre vamos a ver ah primicias la sangre nunca tocó la sangre nunca tocó en el departamento de Rocha o sea que yo diría que hay que hacer la vida en punta al diablo y si va a ser enfriando vayan enfriando la vida que voy a llegar con sed y nos vamos a quedar toda una noche ahí charlando sobre todas estas historias tan interesantes y reales que pasaron en todos estos años y que pasó la sangre de Verónica por supuesto loco te mando un abrazo gigante re agradecido que te hayas prendido acá a nuestro programa gracias muchas gracias soy yo buenísimo lo que están haciendo ustedes ahí y hay que darle para adelante aunque venga el frío y solamente queden los vecinos hay que darle para adelante porque eso es lo lindo después vienen los turistas que tiran basura en la playa ahora están con los vecinos y los vecinos los vecinos son los vecinos yo tengo tengo un programa también ahí en Radio Parque ahí en La Paloma todos los sábados es verdad este y bueno ¿sabes a qué hora? también la radio me ha permitido hacerme de 4 a 6 de la tarde Radio Parque 92.1 la comunitaria del Cabo Santa María buenazo y bueno la idea es también pegar onda con gente y cada vez sumar más gente a este barco sí señor a esta arca sumar más gente a esta arca a la arca ahí va ahí está loco vos un abrazo gigante Valde y estamos al aula vos estamos ahí un abrazo para ustedes vamos arriba estamos contactos siempre si vienen acá a punta del labio ahora sobran vamos arriba vamos voy pa' ahí ya tomé la palabra vayan enfriando la birra sí loco no te preocupes birra hay de sobra así que dale con fe está hecho bueno ahora salgo ahora en la ruta del sol un abrazo te espero en la terminal loco no 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 vaya no vaya vamos arriba nos vemos vamos arriba chao chao loco Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo